Hola, desde Costa Rica les saluda Carlos Guzmán. En Costa Rica somos amantes de la naturaleza y admiramos muchísimo a las personas que la cultivan, la tierra, las personas que producen la comida que nosotros consumimos. Y a estas personas que se encuentran trabajando porque no pueden parar durante esta difícil pandemia, a esas personas quiero dedicarles a esta canción que se llama Soy Tico. Tico es como nos conocen a los costarricenses. Soy Tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy Tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy Tico porque siento las canciones de mi tierra porque vibro con la luna libeliana, caballito nicoyano, la patriótica y pasión. Soy Tico y cuando miro la alborada, el lamento del yigüirro me acelera la emoción. Soy Tico y cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sedero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy Tico porque cada vez que encuentro a un amigo forastero, le demuestro mi calor. Soy Tico porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción. Y cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy Tico porque una guarida morada, me engalana la mirada y me impresiona de verdad. Soy Tico y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria. Dame la oportunidad. 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 Gracias.